La verdad es que es divertido, es muy divertido, a mi me gusta mucho tipo la ropa así, andarme cambiando, probándome looks así chidos, también pues conocer a gente que me gusta mucho. Y pues trabajar con toda esta gente increíble que pues sin ellos no se podría la verdad. Y pues sí, más que nada es súper divertido y pues sí. Oye, tremendo director que te está gastando, ¿no? Pablo Croche, Luis Miguel, Maná, you name it, o sea, las grandes estrellas, Gloria Trevi, tu mamá. Es un súper genio. Con el pie derecho ha comenzado. Sí, es un súper genio, Pablo, y le agradezco mucho y a todos los demás que están aquí, todo lo que están haciendo y pues sí, no puedo estar más agradecido, la verdad. Háblame de la canción. La canción se llama Besos Menos y más que nada se trata de una relación en la que la chava como que se quiere ir y el chavo le está diciendo quédate, no te vayas, piensa en esos besos, esos momentos que teníamos y los más que podríamos tener, pero si te vas pues se van a perder y nunca se van a recuperar. Bueno, la primera canción, el primer video musical que hiciste era de una chica que era novia de un amigo tuyo y luego pues la conquistaste. Sí, era tipo, pues la otra canción se llama Si te encuentro sola que pues fue súper bien, estoy súper agradecido por todas las personas que fueron a escucharla. Llegó al número 7 que es algo increíble, súper agradecido con Dios y con todos y se trata de pues un chavo y su amigo y una chava y su amiga y pues yo ando en mi relación y mi amigo anda en su relación, pero resulta que a mi amigo le gusta mi novia y a mí me gusta la novia de mi amigo. Pero esta canción de ahora parece como la segunda parte, ¿no? Como la secuencia. Esta es más como, sí, ya tengo la relación con la chava y le están diciendo cosas a la chava, le están como metiendo cosas en la cabeza que pues no debería de estar conmigo. Esto parece como una serie ya. Sí, una historia o algo. ¿En qué momento tú decides ya seguir los pasos tu mamá en la música? ¿En qué momento dices, wow, este será mi futuro? Yo la verdad no lo hago por seguir los pasos de mi mamá, o sea, mi mamá es increíble y sé que tiene mucha experiencia y todo, pero a mí siempre me ha gustado la música. Yo entré a clases de piano a los seis años y me encantó pues tocar y sentir la música. He estado produciendo los últimos tres, cuatro años y cantando también y más que nada yo lo quise hacer por mí mismo, porque a mí me gusta y porque es algo que disfruto y me divierto y pues sí. Tu primera canción que lanzaste era como cumbia urbana, esta ella es pop. ¿Por qué no decidiste quizás incursionar en el urbano que es lo que está ahora en el momento? Porque yo la verdad no me quiero encasillar en un solo género. A mí me gusta todo tipo de música, la verdad, yo escucho pop, también escucho el reggaetón, el urbano, la cumbia, la música electrónica, el rap, el trap, escucho de todo y me gusta de todo. Y por eso pues yo quiero hacer canciones de todo tipo, no solamente un género o dos géneros, porque pues luego es un poco aburrido, la verdad. Cuando estaba haciendo una asignación para entrevistarte, vi una entrevista en la que tú decías de que tienes presente en tu música a tu hermana mayor, que ya no está con nosotros. No, sí, ella, pues como dije antes, yo siempre me imagino cómo sería tener una hermana mayor y pues es algo muy fuerte la verdad, pero yo sé que ella está ahí cuidándome y asegurando que todo vaya bien y la quiero mucho. Tu madrina musical es Alejandra Guzmán, te dio la patadita de la buena suerte, ¿no? Sí, sí, hace como un año o dos creo y pues sí, me dio la patadita de la suerte y platicamos, me dio unos consejos y pues sí. Bueno, Frida Sofía también está cantando. ¿En algún momento te gustaría hacer un dueto con ella o una colaboración musical? Estaría chido, yo la neta haría una colaboración con quien sea, con que sea música buena, con que sea música chida. Ayer que estábamos en un mall, nos topamos a unos chavos que cantaban increíble, un chavo que se llamaba Greg y cantaba tipo música R&B súper chido. Y tiene apenas como 100, 150 seguidores ahí en Instagram, pero como quiera yo, o sea, intercambiamos números, nos hemos andado mandando mensajes y pues yo le voy a producir algo y vamos a hacer algo juntos. Yo la verdad pienso que, o sea, no importa quién sea, si es música buena y es divertido, pues yo voy a hacer una colaboración. Sé que quieres llevar tu carrera de forma independiente, pero eso va a ser difícil, va a ser casi imposible. Es difícil que en una entrevista no se mencione a Gloria Trevi. Analizando la vida de tu mamá, la carrera, la trayectoria, ¿qué has podido aprender? Más que nada, trabajar, echarle todo, la persistencia. Ella, pues, tuvo los problemas que tuvo antes y es como la ave fénix que surgió y fue hasta más grande. Y yo eso lo tomo como tengo que echarle ganas siempre. No importa lo que pase, tengo que siempre tener esa persistencia y darle y darle y darle hasta que me salga. Y eso es lo que voy a hacer. Yo sé que no va a ser fácil quitarme eso del hijo de él, pero pues lo más que puedo hacer es echarle ganas y ya. Ahí llegó Gloria. Ok, bueno, hablamos un poquito del argumento del video musical, como la trama, el video de una chica, una modelo. Estamos en el downtown de Miami, en un edificio que era un banco en 1925. Pues, el video más que nada se trata de lo que habla la canción. Básicamente el chavo le está diciendo, quédate, no te vayas, no le hagas caso a los demás, que te andan metiendo cosas en la cabeza, quédate aquí y no te pierdas de todos los momentos que podemos tener, no te pierdas de los besos que podemos tener y pues sí. Bueno, me invitó a la anterior vez muchos besos. ¿En este hay? Sí, más o menos.